El diario El Mundo acaba de publicar una encuesta de Sigma 2, que es una firma prestigiosa, muy conocida. Lleva muchos años haciendo encuestas, no es un chiringuito por ahí. Pues acaba de publicar una encuesta, la publicó hoy, según la cual, vamos a decir, las derechas ganan claramente a las izquierdas más separatistas. Y no solo ganan, sino que en alguna de las hipótesis llegarían a 190 escaños. Bueno, las generales están cerca, porque está todo cerca, pero seguramente antes de las generales vendrán las municipales y autonómicas. Y trasladando un poco estos datos, es una aproximación muy grosera, pero bueno, trasladando estos datos, pues lo que está bien en el ambiente, que va a haber un vuelco electoral tremendo. En el caso de Asturias, por ejemplo, en Oviedo, el vuelco electoral será casi de escándalo. Y en el Principado, pues como pasó en Andalucía, las derechas pueden ganar. Así que podemos tener un presidente o una presidenta del Principado de derechas, liberal, conservadora, en fin, como se quiera decir. Así que, bueno, conviene ir mentalizándose para los que les gusta que esto ocurra y para los que echaran espuma por la boca. Todo el mundo tiene que mentalizarse unos para lo bueno y otros para lo malo, según estén en qué parte del baile les toque estar o quieran estar. A mi juicio, el cambio es imprescindible. El caso de Asturias es clamoroso, un gobierno tan inoperante y tan... que se encoge de hombros para todo, como el que tenemos ahora. Llevamos ocho años con el señor Fernández. Un gobierno así es difícil de igualar en cuanto a malo. En el caso de España, el señor Sánchez, pues lo mismo, es una calamidad cotidiana. Último dijeron que habían gastado en el Falcon 280 euros o algo así, en un viaje Madrid a Castellón y vuelta. Es que ya no tiene vergüenza, vamos a decir eso públicamente, en un comunicado oficial. Así que preparados para el cambio, a mi juicio será una bendición. Y los que lo vean como una maldición, que se preparen también. Que se vayan preparando. ¡Gracias por ver el video!